hola a todos estamos acostumbrados a que los sondeos electorales que se realizan a las encuestas antes de unas elecciones se hagan sobre la opinión de mil dos mil tres mil personas 100.000 encuestas más grandes pero vamos va en esos niveles de las encuestas para ver la tendencia electoral de la que en teoría se nos presenta como el resultado el posible resultado electoral de unas elecciones es va sobre ese número de personas mirad ayer a la una de la madrugada justo antes de irme a la cama las elecciones de brasil tenían estos estos resultados bolsonar un 46,7 por ciento de los votos con 24 millones 781 mil votos lula el 44,5 con 23 millones 602 mil votos y después simone tebet simone tebet con el 4,6 por ciento de los votos votos 2 millones 414 mil votos el resultado las elecciones de brasil eran esperadas entre otras cosas por la actitud de bolsonar en los últimos años bueno nunca fue bien visto ya sabéis por el ala globalista y esas cosas entonces teníamos muchas dudas de que de que esas elecciones fuera a ver limpieza como como ha pasado en la mayoría de eeuu españa tal eduardo menoni un analista político cuando menoni es divulgador de conciencia pero está independiente patrón patriota libertario de derecha y es un youtuber dice a las 2 menos 10 de la mañana supongo que será ahora ahora española detuvieron el conteo por más de 15 minutos en brasil y al reconectar aparece el ladrón lula da silva arriba con dos millones de votos por encima de jair bolsonaro en twitter el trending top es es brasil es fraude bueno yo desconozco esto porque yo a esas horas no estaba despierto viendo los resultados electorales sí que vi la evolución de los resultados en las elecciones de eeuu con en teoría venció biden y sí que sucedió algo similar porque esa noche sí que estuve casi toda la noche despierto me acosté como a las 5 a las 6 de la mañana con una victoria de trump y me levanté hora y pico más tarde porque me empezaron a llamar por teléfono con un vuelco electoral bastante curioso el caso es que ahora los resultados electorales que tenemos en brasil así los puedo compartir con vosotros aquí está son estos lula da silva un 48 4 por ciento de los votos con 57 millones 257 mil votos bolsonaro un 43 2 por ciento de los votos con 51 millones de votos 51 millones 71 mil votos y simón tebet 4 2 por ciento de los votos con 4 millones 930 mil votos esta mañana estaba viendo los comentarios de bolsonaro y bueno bolsonaro estaba contento en función a las encuestas decía que iba a hacer todas las evidencias posibles para que él que el lula no no venciera y para que creía que que iba a ganar el caso es que yo después de lo de eeuu y de hablar mucho 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 con mi querido ignacio mi querido ignacio vargas recientemente fallecido de elecciones transparentes y pilar baselga yo creo muy poco en la limpieza electoral de ningún sitio y creo muy poco en la que pueda haber en brasil desconozco si esto que denuncia menos ni es cierto la verdad es que yo no estuve pendiente hasta ese punto hasta saber si se desconectaron los resultados y de repente aparecieron más más votos para lula no lo sé seguiré mirándolo pero resulta bastante curioso volviendo a lo que decía antes cuando el que cuando se hace un son de una encuesta electoral se haga sobre mil dos mil tres mil personas para darnos un aproximado del resultado electoral y la mayor encuesta que es que con un 40 y bueno lo que lo que os fue puesto antes que vi yo a las tantas de la mañana con un 46 por ciento de los votos escrutados y casi 50 millones de votos son más de 50 millones de votos fuera ganando bolsonaro eso sí con poca diferencia y después en el vuelco que se dio entonces evidentemente o no sirven de nada las encuestas o ahí hay gato encerrado porque qué mejor encuesta que 50 millones de votos ya escrutados para ver una tendencia vuelco electoral de ese tipo pues a mí la verdad me resulta me resulta raro entrar en decir nada hasta no tener más claro lo que ha sucedido pero vamos raro es y anoche ya se estaba viendo porque yo estuve siguiendo hasta que me acosté la evolución de los votos y de repente pareció en tras estancado bolsonaro en los recuentos y después sorprendentemente lula subía y lo más sorprendente es que sea un tío con la con el historial de lula pero claro aquí tenemos el lado globalista y el lado que no lo es no sé el caso es que todo suena muy raro yo no creo a por cierto la gente he visto comentarios de que claro si no votas pasan estas cosas pero realmente os creéis que el voto sirve de algo con lo que pasó en eeuu que no se hará en otros países con lo que sucedió en eeuu y es que hay que ver ser realistas si son capaces de hacer algo en eeuu imaginaos en el resto del mundo gracias